qué bonita está bonita el problema es que tienen que ir pareja todo el tamaño pero muy chiquita otra cosa ha dicho otra 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 pero es que les tiraron mapa lo importante es eso vamos a ver vamos a ver en caramelo sin caramelo sin caramelo sin caramelo sin caramelo sin caramelo y esto está mejor vamos a ver si arrastra la pizza la presentación la terminaron o no la salsa ya está otra vez no voy a estar y la salsa si puede ver claro que sí como cree que llama esto y así van a ir en la competición no va a ir así sin curtido porque el curtido es opcional que quiere entrarle con curtido porque la vota a los perritos por ahí ponerlo entonces a pancho entonces a pancho entonces a pancho no está vacío hija no tiene ni siquiera basura no nos gusta desperdiciar nada para ti mira ya agarrar más responsabilidad de la cocina hija hoy si yo lo de verla ya mira mejor felicidades si tiene sabor a salsa mira sí poquito más pero es que lo malo que la otra es cruda le echamos el primero pati no la vamos a probar pero era de pati de verdad agarrar agarrar más responsabilidad agarrar más responsabilidad hija porque no podemos estar así no mucho no mucho no mucho ya está ya está ya está ya está ya no 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 en esa burra ana vaya este ok la partidora yo no parto aquí que es pupu pizza papá pupu pizza no está el pepperoni no pedí para ponerle unos cuantos aquí no le vamos a poner otros aquí para que pues sí verdad pero es para los demás no importa esta es la presentación mamá esta es la que importa entonces no la van a probar no nosotros no esto es para los invitados ok mucho 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 vamos a hablar más de para esto que yo siento que no hay más separado separado y ya no pero no tampoco un tanto un poquito que estamos y no que gracias para que agarré me la chula gracias 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 mire la pupu pizza cuatro a la presentación no nosotros tres bien chiquilín chiquilín que las estamos haciendo así para que no se abra a esta chiquilín la de igual que el choco en la mano ah o sea que ha mejorado la técnica si tiene razón tiene razón de pupu pizza pupu pizza vamos allá donde los invitados vamos a presentar papá ya papá 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 vaya elizabeth si la vendiera como vendiera las pupu pizzas vaya elizabeth ya vio ya vio usted cuando nosotros nos damos una misión hasta que la cumplimos con usted le queremos presentar el nuevo invento de salvador 4k llamada la pupu pizza usted su hermana su hija y el chofer que anda dice la pupu pizza por fin ayer cuál es la de ella una chiquita que le estaba viendo el queso y la mejor a esa pupusita que está ahí y mejor que la de la hogar cuál es la de alison esa que está en la parte esa igual que usted quedó gordo gordo cuál es la de alison esa chiquita esa que está en medio está bonita y el gordo me voy a comer pero yo me voy a comer solo esto yo la tengo mejor pero claro solo lo que tiene peperoni no solo solo peperoni dele dele viejo le recomiendo yo por aquí están las ramas le gustan pey las ramas yo me siento eso y me siento gracias pey yo fui de la idea que te agradezco recibe se ha visto el cambio fíjate ya ven el cambio ya ven el cambio y que cambie ya ven el cambio el cambio y que cambie valga la redundancia guau chico solo quiero mostrarles algo esto es mi pupusa mira vaya vejate estamos con la pupu pizza quiero probarla ya lo que es más filo vea todo lo que es No le huyen, no creo que le huyen. O sea, si pudiéramos hacer una espátula, una espátula, una espátula, una espátula, 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 eso no nos cae nada mal, una cosa es como se mira, otra cosa es el sabor. ¿Qué le parece Elizabeth? La presentación no se mira tan mal. 10 pesos viejo, la pizza. Ah si, si, mínimo. Si, mínimo, 10 pesos. El que se atreva, si te la comes solo, te la llevas gratis, es gratis, si te la comes solo es gratis. No hombre, gran publicidad la que viene. Te atreves a comértela solo? Te la regalamos. Otro plato, otro plato. Me siento orgulloso, siento que es mi receta. ¿Si te atreves a comértela solo? Te la regalamos, uno, dos, tres más. La pupu pizza. Si le gusta le hice yo, si no le gusta le hice Chiclean, la Mona y la Abby. Si te atreves a comértela. Esta buena. Esta buena. Esta buena la hice yo. Esta se le arrancó. Pero vea Chubar, usted también este gustador. Si, si, si. Un platito para Alison. ¿Vení? Alison. Lupe. 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 Lupe, venga Lupe. Lupe o Lupe. Lupe. Lupe, pruébeme la pupu pizza. Pruébeme la pupu pizza a este viejo. Si le gusta la hice yo, si no le gusta le hice la mujer. ¿Quieres chocar? Sí. Yo no voy a participar. Plato, plato, plato. Yo no soy invitado. Para una buena mordida Nayeli. No porque estoy de dieta. A Julio, Julio. Coman, coman. Dale, pasen la chuga. Pero no le va a dar buen amor. No, porque va a traer reto. Viejo. Porque está analizando. A ver. Ay, esa pelota de los más papas. Ay, esa pelota de los más papas. Ay, esa pelota de los más papas. Fíjate. 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 Fíjate, fíjate. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver, Alison. Los dicen que los niños, los niños dicen la verdad. Vamos a ver. Los niños y los bolos también. Ajá, los niños y los bolos también. Bien, choco mi Dios, a ver. Ajá, es cierto. ¿Qué te parece, Milagro? Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Lupe, Lupe, ¿y usted qué piensa? Está bueno el invento. ¿Y usted, Elizabeth? Ya lo había visto. Ya lo había visto. Esa es solo la prueba porque le estamos preparando una para cada uno. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Usted le da la prueba? Puse la prueba, sí. Porque ven. Diablo, ven. Toda la regada. ¡Ah, mi de diablo, ven! Ahí está, ven. ¿Y lo vas a hacer? Usted dijo para Don Johnny, cada vez que hagan su logro, pónganlo en la vitrina. Entonces, la vitrina lo reponen. Es el logro que he hecho. Es la pupusa. Claro. Primera pupusa que te queda así de bueno. No, no. Primera vez que hago una pupusa, fíjese. Y mire, se lo cae de poquita. Hasta el loco se ha aceptado. Fatima, venga, falta usted, hija. Venga, por favor. Me gusta más la que yo... Quiero que pruebe la pupusa de la chicle. Ah, en carrera va a venir. Otra vez, tío. Platito para la chicle. Una entera, don't you? No, esta es más grande. No, la mujer no come y no ve cómo está de gorda, pues. Va, una chiquita para la chicle. Prueba la chicle. Le presento la pupusa, la pupupisa del 4K. Déjale, yo tampoco, no como salsa, pero así como está, no le hemos puesto mucho. Hasta el fondo. Pupu pizza. No me pueden decir los ingredientes porque es un secreto, vamos, Johnny. No, sí, es un secreto. No, vamos a copiar, vamos a copiar. Mira la pupupisa. Sí. Está rica la hicimos todos nosotros, pero si no, la hicimos. No, no, no. ¿Quieres un pedazo de plato? ¿Quieres un pedazo de plato? No, sí. Ah, bien. Pasa la prueba. Sí, está bien. Ah, ok. No se esperaba menos de ella. La chicle. Ah, la chicle. Esa está más buena, don't you. Ah, la regaste, así. Pura masa te va a valer. Pero ella la siente buena. ¿Para qué si está rica? Está rica. ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? Vamos a ver la mexicana. ¿Qué opina de la pupupisa? No le gusta. No le gusta. No le gusta. Dele, 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 dele. Coma, coma. Aliméntese, aliméntese. Necesita, no, 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 no. Necesita encordar un poquito más. Está buena. No, 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 no. Así le vamos a dar para que todo coman. ¿Qué digo para que chacate? No, papá. Porque la pizza así de sirve. Papá, mire, le quiero presentar la pupupisa del 4K. ¿Alguna vez la ha comido pizza? ¿Alguna vez ha comido pupusa? Ok, esta es la combinación de ambos. Se llama pupupisa. ¿Cómo? Repítalo. Pupupisa. Pupupisa. ¿A usted le gusta la pupusa y la pizza? Ok, esto es.